el tema que vamos a tratar se refiere a integral definida la integral definida nos permite a nosotros determinar con exactitud cada una de las funciones la que nos permite a nosotros ya hacer cálculo de áreas maximizar minimizar para lo cual nosotros vamos a ir viendo el primer paso de una integral definida es que nosotros tenemos que saber el teorema fundamental del cálculo para esto la integral definida si nosotros la vamos a identificar a y b son estos dos los intervalos a los cuales nosotros deseamos calcular por algunas razones nosotros tenemos una gráfica una función que tiene esta forma y yo quiero determinar en este punto y en este punto determinar el área que está bajo esta curva nosotros aquí tendríamos que esto vendría a ser b y esto sería a entonces nosotros aplicamos el teorema fundamental para determinar el área bajo esta curva entre a y b se la identifica la integral de b y a y la ponemos con referente a la función que la función que vendría a ser la gráfica sería f de x y esto es igual con respecto de x esto es igual a f a f de x f de f de b f de b menos f de a f viene a salir la integral si de la función entonces para esto nosotros vamos hacer el siguiente ejercicio nosotros tenemos que la la integral tenemos en los intervalos tres y uno de dos x más tres con respecto de x el primer paso que debemos hacer es integrar esta función para integrar esta función nosotros tenemos que identificarla aquí tenemos la integral de una suma nosotros ya anteriormente en los capítulos anteriores hemos visto ya las reglas de integración entonces la integral de una suma nosotros vamos a tener que va a ser igual a la integral del primer término que sería dos x que sería uno más uno dividido para uno más uno más tres que es una constante por la función tendríamos tres y sería por la función x ya no iría aquí la constante c por cuanto nosotros ya tenemos establecido cuáles son los intervalos que vamos a trabajar sería el intervalo uno y tres luego de esto nosotros vamos a resolver y tendríamos que dos x al cuadrado uno más uno es dos más tres tres x ponemos los intervalos uno y tres y aquí tendríamos nosotros finalmente simplificamos y tenemos que nos va a quedar x cuadrado más tres x en el intervalo uno y tres y esto va a ser igual nosotros en este momento voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo que habíamos dicho que es igual a la función del rango superior menos la función del inferior y nosotros tendríamos que x cuadrado voy a sustituir este valor de la variable voy a sustituir por el rango que es tres sería tres elevado al cuadrado más tres por tres y menos ahora vamos a ver el segundo rango que sería uno elevado al cuadrado más tres por uno y nosotros resolviendo esto tenemos tres al cuadrado sería nueve menos nueve más nueve menos uno al cuadrado sería uno más tres y esto nos da dieciocho menos cuatro y nosotros tendríamos la diferencia sería catorce esto que significa que nosotros tenemos el área bajo la curva esta curva es catorce nosotros para poderlo visualizar si hacemos la gráfica si hiciéramos la gráfica y si tuviéramos una curva de este tipo en el rango uno tres nosotros pudiésemos ver que esta área equivale a catorce bien gracias gracias Gracias.